...es para hablar de la discriminación por la condición física. Se produjo en las últimas horas, sobre todo a través de redes sociales y tras el debate por el tema aborto en el Congreso Nacional. Es el tema para Julia Kolodny. Bueno, así es porque la diputada de Juntos por el Cambio, Dina Resinovsky, denunció en las últimas horas que fue insultada y agraviada en las redes sociales a raíz de su intervención en diputados en contra de la legalización del aborto, pero no precisamente por sus argumentos, sino, bueno, por su contextura física, por su cuerpo. Dijo en Twitter, nosotros no vamos a... Ahí estamos, ahí lo estamos viendo. Basta, es muy difícil para mí hacer este posteo. Son más de 20 años de luchar contra una realidad por la que pasan más de 2 millones y medio de argentinos, la obesidad. Ahí dijo, basta, Dina Resinovsky. En estos días en los que, por decir mis verdades y las de miles de millones en todo el país, tuve mayor exposición en los medios y en las redes, una palabra que usaron como insulto y que se repitió una y otra vez fue la palabra gorda. Se refiere a la exposición porque su intervención fue viral. Entre otras cosas, dijo que... Fue un discurso muy vehemente. Dijo, entre otras cosas, que algunos diputados estaban siendo comprados, algunos diputados del oficialismo. Otra de las frases que también se viralizó fue que la marea verde no era tal, que era un simple charquito. Pero respecto de estos actos de discriminación, habló también Victoria Adonda, titular del INADI, y dijo, mi solidaridad con Dina, que está recibiendo ataques gordos odiantes. Los disensos forman parte del debate democrático, pero deben expresarse mediante ideas y no con discursos de odio. El INADI está a su disposición para realizar las denuncias que crea necesarias. Bueno, porque no tiene nada que ver esto con el debate político ideológico que se viene dando, sino con lo que dice acá la titular Victoria Adonda con actos gordos odiantes y que forman parte de la violencia política que hemos visto en otras ocasiones siempre contra mujeres de distinto y de todo el arco político, lo hemos visto contra Ofelia Fernández, también contra Elisa Carrió. Se trata de esto, no de debate y argumentos políticos, sino de violencia política contra mujeres que quieran participar en política y en el debate público.